Pues en jurisdicción de Tikizate fue captado por una cámara de videovigilancia un par de ladrones. Imagínese usted, mire esta escena, esta mujer que está en esta moto esperando a su amiga que llega. Mientras tanto hay otra persona ahí, otra chica, que está como esperando un bus. Y se le acercan estos dos individuos a bordo de esa motocicleta, pero con todo el descaro le saca esa arma de fuego que lleva en la mano. Ni siquiera la llevaba escondida, la llevaba pues a todas luces. Pero lo que no se logra identificar realmente en el video, si ellos le robaron el celular o alguna pertenencia que tenía ella en las manos. Porque mire, ahí se acercan a la víctima, se baja el pasajero de la moto y como que forcejea un poco, tal vez le quita el celular seguramente porque se nota que todavía hubo como digamos un forcejeo con la mano de ella. Sin embargo, las otras dos personas se salvaron de la nada. Ahora bien, ¿qué ocurre? Resulta que esta señora de rojo que usted está observando en esa motocicleta pues estaba precisamente, digamos, esperando a su amiga que llega y que la amiga tampoco se da cuenta que estaban asaltando a la otra chica. Pero ahí es donde les advierte y salen huyendo. Pero como que se asustaron los ladrones y simplemente deciden irse. En ese momento es cuando dan la vuelta y buscan a la siguiente víctima. Según la información que nos están enviando al 5534-8061, que por cierto, queremos agradecerle a Néstor Castillo, nos indica que esto ocurrió en jurisdicción de Tiquizate, Escuintla y que no es el único caso, no es el primer caso. Se han dado varios asaltos en este sector de estos malandrines que andan ahí viendo en qué momento encuentran a una víctima para poder robarle sus pertenencias. Las que tanto cuesta, imagínese usted, tanto le cuesta comprar su teléfono celular. Pero aquí en esas imágenes, de hecho, se puede observar aquí. Mire usted, aquí está la placa de estos individuos. Si usted se da cuenta, aquí está el número de placa. Los individuos, la misma gorra que se puede observar. M562JTH, esa es la placa de estos individuos. Tiene la misma gorra, la misma camiseta, es prácticamente la misma motocicleta. Y los protagonistas nos están diciendo que es M562JTW, JTW. Esa es la placa de la motocicleta, tal como se puede observar. Aquí está, mire usted. Pero, a ver, ¿qué pasa? Aquí fue identificado. Ya las autoridades tienen, pues, identificadas a estas dos personas que están haciendo de las subidas en Tiquizate, Escuintla, buscando a la siguiente víctima para robarle sus pertenencias que tanto cuesta hacer. No es justo. No es justo y amedrentando de esta manera a las personas. No se sabe si el arma es verdadera o es de juguete, pero en lo que averiguan no se puede arriesgar. Usted tiene que entregar sus pertenencias y simplemente, pues, tener todas las precauciones cuando anda en la vía pública. Pero así está, aquí está la cara del piloto de, o el que iba conduciendo la motocicleta. Misma playera, misma gorra, que se puede observar como en el video. Aquí están identificados. Prácticamente se puede observar en esta fotografía, en esta imagen que nos están trasladando, pues, quiénes son los artífices de estos asaltos que se están dando en Tiquizate, Escuintla. Queremos agradecer a nuestros televidentes, que muy amablemente nos trasladan la información, nos trasladan esa denuncia pública. Es importante que se dé a conocer para que las autoridades, pues, accionen al respecto. De hecho, los vecinos de este lugar ya han solicitado que haya más vigilancia en el punto para evitar precisamente esto. Afortunadamente no ocurrió una tragedia, pero imagínese usted, si hubiera disparado, pues, una de estas tres mujeres hubiera muerto en el instante. 55-34-8061, el WhatsApp de Noticiete, gracias a Néstor Castillo. Y esperamos la comunicación de todos nuestros televidentes que envíen ese reporte ciudadano. Recuerde, nuestro WhatsApp es esa vía de comunicación, esa plataforma en donde usted puede trasladar no solo denuncias públicas, sino también anunciar cualquier emergencia que existe en donde usted se encuentra. Esperamos su comunicación a nuestro WhatsApp.